Hola soy Harold y vamos a grabar los terroristas y ya ya soy Harold y vamos a grabar los terroristas soy Titi y vamos a grabar los terroristas soy Manuel y vamos a grabar los terroristas hola soy Juan y vamos a grabar los terroristas soy Carme por ejemplo la canción si se me coge de una por los terroristas por los terroristas soy Tarme ¡Gracias!